Esto es una iniciativa de la jefa de enfermera de aquí del Hospital Baliña a través de utilizando el programa de enfermedades crónicas no transmisibles para hacer un consultorio puntualmente dedicado a la gente para dar a conocer, educar sanitariamente a estas personas que padecen estas enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, cáncer de colon son todas enfermedades que no son transmisibles, son crónicas hacer un asesoramiento, indicarle a cómo manejarse en la vida cotidiana y de alguna manera ayudarle porque no solamente la atención en consultorio es importante sino asesorar para su vida diaria sobre la alimentación, sobre la actividad física que tiene que hacer nosotros aquí disponemos de bicicletas por ejemplo para que las pacientes puedan realizar actividad física y todo esto es lo que se va a tratar de buscar mejorar a través de este consultorio de educación sanitaria ¿Cuántos profesionales van a estar trabajando acá y más o menos cuál va a ser el horario en que la gente va a poder atenderse en este lugar? De lunes a viernes por la mañana va a ser en forma continua o sea que siempre va a estar abierto, disponible para la gente de la zona de influencia del Hospital Baliña ¿Y la cantidad de profesionales están viendo esa cuestión o ya tienen el equipo armado? Sí, al principio el consultorio va a estar atendido por las enfermeras que se dedican a la atención especializada en enfermedades crónicas no transmisibles que nosotros somos parte de ese programa como Hospital Baliña y tenemos colegas médicos que atienden en consultorio que son los que manejan cotidianamente y diariamente a estos pacientes o sea que este consultorio es para abrir un panorama diferente al que se atiende solamente en el consultorio con el colega, con el médico va a dar pauta de cómo manejarse en su vida diaria asesoramiento y también con algún tipo de actividad que le podemos brindar aquí como kinesiología y actividades físicas diarias que muchas personas son sedentarias y se le puede brindar ese tipo de actividad física Una contención digamos también un poco de aquellos que... Justamente la contención y la contención pero también darle pautas para manejarse en la vida diaria Bueno, por último para agradecerle que personas o quienes son las que pueden atenderse en este lugar tienen algún requisito especial o cualquier persona, no sé, con obra social o sin obra social Cualquier persona que esté comprendida dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles como te había comentado recién La hipertensión arterial que es un flagelo en nuestra población lo mismo que la diabetes Aquellas personas que tienen cáncer o prevenir el cáncer de colon a través de la prueba de sangre oculta de material fecal Todo aquello que sea la posibilidad de darle a la gente que desconoce y tiene que pedir un turno para ser atendido por el médico Eso va a ser obviado Simplemente concurrir a este consultorio y comentar Yo soy diabético, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo presión alta, ¿cómo me puedo manejar? Bueno, a eso apuntamos A darle una atención a las personas que padecen este tipo de enfermedades y que no solamente pasa por la consulta con el médico sino la contención como me parece correcta la palabra que utilizaste hoy Bueno, mediante una consulta médica, ¿tiene algún costo? ¿Es gratuito? No, no, es absolutamente gratuito Esto es dedicar a la población en forma absolutamente gratuita Bueno, la idea surgió un poco para empoderar a la enfermería porque nosotros hacemos educación sanitaria todo el tiempo eso es parte de nuestra formación y el paciente cuando llega a cualquier establecimiento de salud el primero que encuentra es al enfermero Vimos muy importante de hacer este consultorio de educación sanitaria por el tipo de pacientes que recibimos aquí que son justamente diabéticos, hipertensos, con problemas cardiovasculares todas patologías que nos llevan a nosotros a enseñar mucho y a estar con el paciente en lo que es la educación para que tenga adherencia al tratamiento para que llegue a una pronta recuperación son patologías crónicas que van a estar a lo largo de la vida entonces tiene que empezar a convivir y bueno, y enfermería lo que hace es articular dentro de acá del hospital con las diferentes especialidades que tenemos brindándole una cobertura integral al paciente si por ejemplo un paciente está con una obesidad lo que hacemos es educación a ese paciente pero a la vez articular con la nutricionista y así con los diferentes especialistas se trabaja mucho en lo psicológico también decía el otro el apoyo emocional al paciente es muy importante y el primer eslabón lo que ve el paciente es a la enfermera entonces desde allí es empoderarse de la enfermera y hacer lo que es toda la educación por ahí apuntamos ahora a las enfermedades crónicas no transmisibles pero nosotros al estar insertos en este hospital que es infecto contagioso también damos enseñanza todo lo que sea de la patología de tuberculosis HIV y lepra que justamente esos tres programas están dentro de nuestro previo sí